En los próximos 18 minutos o así, lo que voy a intentar es una forma yo creo que bastante simplificada y sencilla, intentar explicar qué es esto del reloj circadiano o el reloj biológico y un poco explicar algunas de las cosas de los proyectos que estamos haciendo en el laboratorio. Yo diría que un hecho invariable desde el origen de nuestro planeta es la rotación alrededor de su eje y lo que esta rotación conlleva es precisamente la alternancia del día y de la noche, alternancia día y noche con un periodo de exactamente 24 horas. Además, como el eje de rotación está ligeramente inclinado, esto lleva asociado a las diferentes estaciones que observamos en buena parte de nuestro planeta. Y tanto la alternancia del día y de la noche como las diferentes estaciones, esto lleva asociado a toda una serie de cambios, yo diría, muy dramáticos en las condiciones medioambientales, fundamentalmente cambios en luz y cambios en temperatura. Y estas condiciones medioambientales han influenciado de una forma muy importante la vida en el planeta. De hecho, es bastante evidente en la actualidad la importancia que tiene una precisión, medir con precisión el paso del tiempo y de hecho contamos con relojes atómicos de una muy alta precisión. Pero esta importancia en medir de forma precisa el paso del tiempo e incluso predecir el cambio de las estaciones no es algo nuevo. Y, por ejemplo, existen evidencias de construcciones megalíticas como la de Stonehenge que realmente parece que se utilizaban como auténticos calendarios, calendarios para predecir el paso de las estaciones. En cualquier caso, bueno, no es nada sorprendente que si pensamos que organizamos nuestra vida en torno al tiempo, en torno a este pequeño dispositivo que llevamos en las muñecas y sabemos que, bueno, nos levantamos a una determinada hora, vamos a comer más o menos a una determinada hora, a cenar a una determinada hora y también nos entra sueño más o menos en un rango de horas, siempre que nuestra vida social nos lo permita, digámoslo así. Esto no sorprende a nadie. Quizás lo que sí que sorprenda un poquito más es que realmente no necesitamos este reloj y no lo necesitamos porque nuestras propias células ya tienen su propio reloj. Un reloj que es capaz de medir el paso del tiempo, un reloj que nos dice la hora que es, pues son las seis de la tarde, pero además un reloj que nos está diciendo qué es lo que deberíamos estar haciendo. Son las seis de la tarde y, bueno, yo debería estar despertándome de mi siesta en vez de estar aquí dando un seminario. En cualquier caso, es cierto que existen numerosas evidencias experimentales que han demostrado ya de forma conclusiva que tenemos este reloj interno que es capaz de organizar temporalmente una muy buena parte de nuestra fisiología y nuestro metabolismo. De tal forma que, bueno, aquí muestro en esta diapositiva algunos de los muchos procesos que están controlados por el reloj. Son procesos que ocurren en determinados momentos durante el día, durante la noche, con un periodo de 24 horas y, bueno, algunos ejemplos pues son la secreción de hormonas, la eficiencia cardiovascular, los cambios en la presión sanguínea, cambios en la temperatura corporal. Es decir, tenemos en nuestras células un reloj, un mecanismo que es denominado reloj circadiano o reloj biológico, que es capaz de generar ritmos en nuestra fisiología y en nuestro metabolismo con un periodo de exactamente 24 horas. Lo que es interesante es que este reloj circadiano no está presente solo en los seres humanos. En realidad está presente en prácticamente todos los organismos que se han estudiado hasta la fecha, pues desde plantas, insectos, hongos, incluso hasta en algunas bacterias. Y lo que es interesante también es que aunque los componentes de este reloj circadiano no son muy similares en muchos de estos organismos, lo que sí que se ha conservado y es bastante similar es el mecanismo básico que genera esta ritmicidad. En nuestro laboratorio o en cualquier laboratorio que se quiera dedicar a estudiar, por ejemplo, el reloj circadiano, yo diría que el primer paso es, bueno, vamos a elegir un organismo modelo. ¿Y esto qué es? Pues un organismo modelo es elegir algún organismo que te permita de una forma relativamente fácil, y esto es relativo siempre, pero es fácil y de forma eficaz poder responder a las preguntas que te planteas. En nuestro caso es cómo funciona y qué es esto del reloj circadiano. Nosotros en el laboratorio pues hemos elegido una plantita muy pequeña que se llama Arabidopsis taliana. Y las ventajas de utilizar esta pequeña planta en comparación a utilizar una secuoya, por ejemplo, pues yo creo que son bastante obvias. Arabidopsis es una planta muy pequeña, entonces podemos crecer una gran cantidad de esta planta sin necesitar grandes instalaciones. Además tiene un ciclo vital pues relativamente corto, con lo cual no tenemos que esperar años y años para tener una siguiente generación. Otra cosa importante pues que produce bastantes semillas y esto nos hace que no tengamos un límite en la cantidad de material que podemos utilizar para todos los estudios que queremos hacer. También es importante que el genoma de Arabidopsis taliana ha sido completamente secuenciado. Entonces tenemos toda la información de los genes que forman esta pequeña plantita y esto nos es muy útil para identificar componentes implicados en el funcionamiento del reloj. De la misma manera existen disponible para toda la comunidad científica pues toda una serie de herramientas genéticas, de líneas mutantes, líneas sobreexpresantes de genes y proteínas específicos, con lo cual esto realmente nos ayuda bastante para estudiar, en nuestro caso, el reloj, como digo. También es muy importante, en nuestro caso, estamos interesados en estudiar el sistema circadiano en plantas precisamente por una propiedad intínseca de las plantas y es que son organismos sésiles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que al contrario de lo que aparece aquí dibujado, que las plantas realmente no pueden escapar de las condiciones medioambientales externas, realmente tienen que aguantar cualquier condición medioambiental por muy adversa que sea. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a lo largo de la evolución las plantas han ido desarrollando mecanismos muy, muy sofisticados que les permiten anticipar los cambios medioambientales, percibir de forma muy perfecta estos cambios medioambientales y lo más importante es responder a ellos porque está en juego su propia supervivencia. Lo más interesante de esto es que el sistema circadiano, el reloj circadiano, se sitúa justamente en el centro como el sistema regulador de todos estos mecanismos sofisticados de anticipación, percepción y respuesta a las condiciones medioambientales. Ahora bien, el estudio del sistema de movimientos rítmicos en plantas realmente no es algo nuevo y ya en tiempos de Alejandro Magno su cartógrafo o su geógrafo Andróstenes ya describía realmente el movimiento rítmico de hojas de plantas del tamarindo que abren las hojas durante el día y las cierras en un ángulo más cerrado durante la noche. Y el mismo Darwin ya escribió un libro entero dedicado al movimiento, al poder del movimiento en las plantas. El movimiento rítmico de las plantas también se ha utilizado en anécdotas curiosas como por ejemplo la del famoso científico sueco Linneo, que quizás os suene el nombre, pero Linneo lo que hizo fue diseñar un jardín con diferentes flores y plantas, plantas que abrían y cerraban sus pétalos o sus hojas en momentos determinados durante el día o durante la noche. Y con esto la idea de Linneo era poder asomarse a la ventana a su jardín y mirar qué flores tienen las hojas abiertas o los pétalos abiertos y así saber exactamente en qué momento del día o de la noche se encontraba. En cualquier caso, hasta este momento, lo que se sabía es, muy bien, tenemos movimientos rítmicos con un periodo de 24 horas, claro, que coincide con el periodo de rotación de la Tierra, así que lo que se pensaba parecía bastante evidente. Estos movimientos simplemente están regulados por las condiciones medioambientales que ocurren durante el día y durante la noche. Entonces, pues tienes movimientos de las hojas que se abren durante el día y se cierran durante la noche. Sin embargo, en el siglo XVIII, un científico francés diseñó un experimento bastante simple y es, ¿qué ocurre con el movimiento de las hojas? Si yo pongo las plantitas en el sótano de casa, por ejemplo, en la que ya no tengo estas transiciones día-noche, día-noche, pues lo esperable es que ya no vieras el movimiento de las hojas. Sin embargo, él vio que realmente sí que seguían moviéndose con un periodo de aproximadamente 24 horas. Lo que estos y otros experimentos posteriores estaban demostrando es que existe este mecanismo interno, que es el reloj circadiano, que es el que controla y regula esta periodicidad, esta ritmicidad con un periodo de 24 horas. De tal forma que tenemos un reloj que es autónomo, es decir, puede funcionar en condiciones constantes, que no existan día-noche, día-noche, pero esto no quiere decir que funcione aislado de las condiciones medioambientales. De hecho, lo que sabemos es que el reloj es sincronizado cada día precisamente por estas condiciones medioambientales. Y el ejemplo más claro para entender esta dualidad de autónomo y al mismo tiempo sincronizable, pues lo tenemos en un fenómeno que yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado, que es el yekla. Cuando, por ejemplo, hacemos un viaje transoceánico, los primeros días lo pasamos bastante mal, porque no tenemos sueño cuando debíamos de tenerlo, nuestros ritmos de comida se alteran, y esto simplemente es porque nuestro reloj sigue con su propio ritmo, el ritmo del sitio de partida. De todas formas, el reloj, que no es tonto, se da cuenta que, bueno, ahora mismo estoy enviando señales a este organismo de que se coma un asado cuando es noche cerrada y de que se vaya a dormir cuando hace un sol espléndido. Así que se da cuenta que algo falla y entonces empieza a sincronizarse realmente con las condiciones medioambientales del sitio nuevo al que hemos llegado, y en unos pocos días nuestro reloj ya está perfectamente sincronizado, y por eso, menos mal, se nos pasa el yekla. Ahora bien, sabemos que tenemos un reloj que regula buena parte de nuestra fisiología y metabolismo, pero ¿cómo funciona? Pues, bueno, esencialmente en 18 minutos es un proceso realmente bastante complicado en el que obviamente no voy a entrar en detalle, pero simplemente mencionar tres principales, diría yo, componentes que son esenciales para que el reloj funcione, que son la ruta de entrada, el oscilador central y la ruta de salida. Esto de ruta de entrada simplemente quiere decir aquellos componentes del reloj que son capaces de percibir estos cambios medioambientales, cambios en luz y temperatura del día y de la noche, y de transmitir esta información para sincronizar el oscilador central. El oscilador central es como el corazón del reloj, este es el encargado realmente de generar los ritmos. ¿Y cómo los genera? Pues los genera a través de unos componentes que se denominan positivos, otros que son negativos, y que estos se regulan mutuamente. Al regularse mutuamente generan una ritmicidad en su propia expresión, una ritmicidad con un periodo de 24 horas, y esta ritmicidad es la que luego transmiten a los componentes de la ruta de salida, que no son más que todos estos procesos fisiológicos y metabólicos que están controlados por el reloj. Muy bien, lo mismo que en el ser humano hay toda una serie de procesos que están regulados por el reloj, pues lo mismo les ocurre a las plantas. En esta diapositiva he puesto algunos ejemplos de los numerosos procesos que están controlados en la planta por el reloj, de tal forma que todos y cada uno de estos procesos ocurren en determinados momentos durante el día, durante la noche, y lo que se ha propuesto es que esta organización temporal de estos procesos supone una ventaja adaptativa para la planta, en el sentido de que, bueno, no solo ocurre en el momento más apropiado para la planta, sino además que también le permite anticipar los cambios en las señales medioambientales. Un ejemplo, las respuestas al frío. Estas están controladas por el reloj, de tal forma que toda la maquinaria involucrada en las respuestas al frío de la planta, pues empieza a prepararse antes de que llegue el frío, de verdad, de tal forma que cuando por la noche llega el frío, pues ya está todo preparado y pueden responder. Y lo mismo a la fotosíntesis, que hemos oído antes los detalles químicos de la fotosíntesis, pues igual ocurre con su organización temporal. La maquinaria fotosintética, gracias al reloj, se prepara antes de que llegue la luz, para que así cuando llegue la luz, pues pueda aprovecharla durante todo el día. Así que, bueno, esa preparación en anticipación a la transición es realmente bastante importante para la planta. Nosotros en el laboratorio, pues bueno, realizamos muchos experimentos y muchos estudios, sobre todo destinados a entender, por un lado, los mecanismos moleculares que hacen que funcione el reloj. Por otro lado, ¿qué componentes forman este reloj? Y por otro lado, ¿cuál es la importancia del funcionamiento del reloj en la planta? Y lo que hemos visto es que, bueno, además de regular procesos fisiológicos y metabólicos, realmente el reloj es importante en prácticamente todas las etapas del ciclo vital de la planta. Por ejemplo, en germinación. Si nosotros somos capaces de, o realmente lo que hacemos mediante herramientas genéticas, modular el funcionamiento del reloj, para que funcione, digamos, bastante mal o funcione muy bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vemos es que si no funciona muy bien, estos son semillas de Arabidopsis, pues vemos que la germinación, una de las primeras etapas del desarrollo de la planta, pues realmente está muy, muy retrasada, en contraposición a plantas en las que hemos manipulado el reloj para que funcione, podríamos decirlo muy bien, mediante la sobreexpresión de proteínas muy importantes del reloj. Y vemos que la germinación está muy acelerada. En estadios un poco posteriores del desarrollo de la planta, pues si miramos el crecimiento del hipocotilo, que es el tallito de la plántula, pues vemos que también podemos alterar el crecimiento de la planta si alteramos el funcionamiento del reloj. Y de la misma manera, en la transición o el inicio de la floración, estas son pequeñas florecitas de Arabidopsis, pues vemos que podemos realmente retrasar la floración en comparación a plantas que florecen muy rápidamente si alteramos el funcionamiento del reloj. También he comentado que el sistema circadiano es importante en la respuesta de la planta a condiciones adversas, medioambientales. Nosotros hemos hecho algunos experimentos en este sentido, por ejemplo, en condiciones de sequía. Dejamos a las plantas en condiciones de sequía durante unos días, después regamos un poquito y vemos cómo se recuperan de esa sequía. Y lo que vemos es que realmente en plantas en las que el reloj no funciona bien, pues realmente las plantas no se recuperan o se mueren frente a estas condiciones de sequía. Hemos visto que a nivel celular, el reloj como controla estas respuestas es a través de unas células que se llaman estomas, que están en la superficie de las hojas. Estas células tienen capacidad de abrirse y de cerrarse para permitir el intercambio gaseoso. Y es precisamente el reloj quien controla este movimiento de apertura y de cierre, de tal forma que si el reloj no funciona, pues no se abren y se cierren cuando deben y esto altera las respuestas de la planta a la sequía. Y bueno, hemos realmente determinado el mecanismo molecular por el que regulan los estomas y regulan la respuesta de la planta a la sequía. Y además hemos visto que es muy importante estas respuestas justo al mediodía, en el momento en el que hay mucho más sol y la posibilidad de sequía es más importante. Y bueno, simplemente ya para acabar, si no se ha entendido mucho la charla, no creo que sea mi culpa, es simplemente que no estamos en el momento de máxima... Gracias. Muchas gracias.